La señora Guadalupe Herrera fue estafada por una mujer que se hizo pasar por una supuesta amiga de la infancia. La delincuente la arribó en el mercado de Alianza de Torreón para después de confundirla, ofrecerse a llevarla a su casa, en donde le robó su teléfono celular, también joyas. Cheque usted la información. Una nueva modalidad de estafa es como las abuelitas que acudan al sector Alianza de Torreón se encuentran siendo víctimas para posteriormente despojarlas de sus pertenencias al acompañarlas hasta sus casas, como le ocurrió a la señora Guadalupe Herrera, a quien le robaron su teléfono celular, aretes y una cadena después de que supuestamente le hicieran una limpia para hacer rendir más su dinero. Mi cuenta, que yo no recuerdo que la haya conocido yo, que ella me dijo que ya tenía tiempo que no me veía. Dijo ya tenemos ahí también que nos llevábamos, pues yo me quedé, dijo ya que también que nos llevábamos. Pues yo me quedé... Pues no, no. Como supe yo, me abrazó, eso sí me abrazó. Lo que le digo yo a mis hijos es que me agarraba mucho la cabeza. De acuerdo a la señora Guadalupe, se trata de una mujer de entre 45 y 50 años de edad, tez morena, delgada y colentes, que la abordó mientras se encontraba en compañía de su nieta y la llamó por su nombre. Situación por la que supone la empezó a seguir desde que llegó al mercado, para después de hacer contacto y tras varias preguntas, ofrecerse a llevarla a su casa en taxi, creando de esta manera confusión con la víctima, que desconcertada, terminó aceptando. Me dijo, vamos, yo la llevo. Le dije, no, yo me voy, yo me voy sola. Dijo, no, yo la llevo, yo le pago el taxi porque va muy cargada, muy pesada. Dijo, yo la ayudo. Dije, no, deja, nomás compro los dulces. Dijo, yo le pago los dulces. Dijo, no, yo ni por eso. Dijo, ya vamos a agarrar el taxi. ¿Y se aferrará con usted? ¿La seguía o qué? No, pues nomás en ese ratito, nomás le compré los dulces al taxi. Ok. Y ella subió y ella dijo, suba, si no, ya la niña subió adelante y yo atrás y adelante. La niña con una voz y no con otra voz, también venía preguntándome allí. Fue gracias a las cámaras de seguridad de uno de los vecinos de la señora Guadalupe, como el día de los hechos, pudo registrarse su llegada en taxi, donde también quedó grabada la silueta de la mujer a quien desafortunadamente no se le distingue el rostro. Es por este motivo que la señora exhortó a la ciudadanía y las autoridades a tomar en consideración esta nueva modalidad de estafa similar a la de un caso bastante sonado en el Estado de México, donde con la intención de robarles a las mujeres adultas, Juan Navarraza Samperio les arrebataba la vida. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Kiri Castillo.